La revista Time nombra al manifestante persona del año de 2011, un personaje generalmente anónimo pero fundamental este año según la publicación tras la primavera árabe y el movimiento de los indignados en Europa y Estados Unidos, que según Time está remodelando la política global y redefiniendo el poder popular.